Es oficial, Robert Lewandowski es el mejor futbolista del 2020. A través de una ceremonia virtual organizada por la FIFA, el futbolista del Bayern Munich se llevó el premio de aves por su magnífico año con el conjunto alemán. En la terna final venció a dos de los mejores del mundo, Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Justamente este último ha sido tendencia en las redes sociales debido a su reacción al enterarse que no se llevaría el premio mejor jugador. En el momento en que se estaba anunciando al ganador del premio, el delantero portugués puso cara de pocos amigos. Mientras en el otro lado Messi tomaba la noticia con mayor tranquilidad. En las premiaciones el futbolista de la Juventus no se llevó ningún premio individual. Sin embargo, ocuparía un lugar en el once ideal de la FIFA junto al astro del Barcelona. ¡Suscríbete al canal!